Hola chicos, a un nuevo vídeo. Hace mucho que no nos vemos por aquí, pero he tenido mucho trabajo, muchas cosas que hacer y no me ha dado tiempo a subiros un vídeo. Lo siento mucho e intentaré subir vídeos más a menudo, pero bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que somos ya 109 en el canal. Al principio pensé que no estaba creciendo, que se había quedado estancado y de repente está empezando a subir. Estamos empezando a ganar suscriptores, 2 o 3 por día, estáis empezando a colaborar más en el canal, a hacerme preguntas y me alegro mucho. Esos que os gustan mis vídeos, estoy leyendo por ahí algunos compañeros que también les está ayudando a la hora de decidirse por un objetivo, otro, por una cámara o por otra. En el vídeo de hoy lo que quería traeros es un vídeo muy sencillo sobre cómo empezar en lo profesional. Unos consejos para lanzarte al mundo, ganar dinero de la fotografía y vivir de lo que te gusta. Dicen que en el momento en que te empiezas a dedicar a lo que te gusta, dejas de trabajar, así que vamos a por el vídeo chicos. Bueno, lo primero, el primer consejo que os doy es tener un equipo, compraros un equipo acorde a vuestras necesidades. No necesitáis un equipo caro, ya os lo he dicho en mis otros vídeos. Entonces, no por tener un equipo de 3.000 euros vais a hacer mejores fotografías. Conozco a gente que tiene cámaras de iniciación que está ganando mucho dinero relativamente mensualmente. Hace unas fotografías impresionantes y depende para lo que queráis. Si queréis una fotografía, por ejemplo, de paisaje vais a necesitar una cámara que podáis subir, sobre todo en fotos nocturnas, que podáis subir la ISO sin que os creéis demasiado ruido. Entonces, se os va a ir un poquito más de precio. Si queréis fotos de estudio no vais a necesitar tanto tirar de ISO. Vais a tener que comprar lo que son flashes. Vais a tener que tener en cuenta todos estos consejos. Si, por ejemplo, queréis producto, con el producto se suele utilizar también luz continua y flash. Con un flash de mano no hace falta que compréis nada más. Por 100 euros tenéis uno. Es más que suficiente. Entonces, el primer consejo es haceros con un equipo acorde a la fotografía que queréis. Moda, paisaje, producto, etc. Entonces, sobre eso, haceros una lista, crear vuestras necesidades. Pensar en vuestras necesidades más bien y ver qué es lo que necesitáis. Pensarlo bien, no gastéis un dineral porque es una tontería. Con poquito de dinero podéis empezar. Y con este consejo creo que es el más importante y que vais a lanzaros al mundo profesional. El segundo consejo que os doy es abriros una página web. ¿Vale? Abriros una página web. Haceros unas redes sociales. Página web es importante. ¿Por qué es importante? La página web es como nuestra carta de presentación. Ir subiendo alguna de vuestras mejores fotografías que más os gusten. Porque ahí es lo que vais a poner en vuestra tarjeta, entre otras cosas. En vuestra tarjeta de visita. Y es lo que el cliente va a ver en un principio. Entonces, tener en cuenta que eso es eso. Vuestra carta de presentación donde podéis decir quiénes sois, por qué os gusta esto, etc. Lo que más os guste y qué tipo de trabajo es el que hacéis. No desaniméis si al principio no tenéis muchas fotografías. Yo empecé así. No tenía muchas y subí las que tenía. Luego vais cambiando poco a poco. Pues no os agobiéis, no tenemos prisas. No vais a ganar dinero, mucho dinero en dos días. Esto vais a tener que tenerlo a más o menos largo plazo. Y si os lo hacéis bien, sois constantes, en aproximadamente seis meses empezaréis a ganar clientes. Pero tenéis que ser constantes. No os desesperéis. Es lo más importante. Mi mejor consejo es que no os desesperéis. Porque esto va despacito. No es una cosa que los clientes hagan en rápido. También os digo que de la fotografía se puede vivir si hacéis buenos presupuestos. No estoy diciendo que hagáis presupuestos caros, pero tampoco que tiréis lo que se llama intrusismo. Hay gente que por 15 euros te hace 50 fotos. ¿Con qué 50 fotos te hace? Edita esas 50 fotos, lo dudo. Entonces es un intrusismo. Por eso ahora está tan mal. Porque van a contratar a una boda, contratan a una persona, al cuñado que se ha comprado una cámara reflejada de 300 euros. Que ya sabéis que no es lo más importante, pero no sabe manejarla. No tiene los conocimientos necesarios y luego se arrepiente. Porque el cuñado les ha cobrado 15 euros por 50 fotos. O al revés, 50 euros por 200. Entonces es un poquito una locura. Entonces por eso ya os digo que no desesperéis poco a poco y ya está. Luego sobre las redes sociales os aconsejo que salguéis las principales. Sobre todo Instagram, que lo uso mucho, Twitter, Facebook, 500px, Flickr, etc. Todo ese tipo de redes sociales vienen muy bien. Para que os conozca gente, os empiezan a seguir. Si os animáis y queréis dar un pasito más, haceros un canal de YouTube, contar cómo sois. Más o menos como el mío, cómo sois, qué es lo que queréis, qué consejos queréis dar. No va a costar mucho esto. Únicamente tenéis que grabar un vídeo de vez en cuando. Que a la gente le guste ser originales simplemente y ser vosotros. Y ya está, no hace falta que os tomáis el coco. Simplemente ser vosotros y explicarle a la gente en qué queréis ayudarle. No es que no recomiende. Me da igual, pero me parece una tontería ahora que se ha puesto de moda la fotografía otra vez. Que haya escuelas que te cobran un dineral. Que pareces tú una carrera, ¿vale? Parece una carrera por un curso de fotografía. Estamos muy locos, estamos muy locos. No es normal que un curso de fotografía te cueste casi más que un máster. Depende de dónde. Entonces, tenéis las puertas de internet a vuestros pies. Tenéis internet, tenéis YouTube. Podéis ver tutoriales donde sea. Podéis ver vídeos como estos. Podéis aprender en todas partes fotografía. No hace falta que hagáis un curso. No vengáis abajo porque hay mucha gente que me pregunta. No, yo es que no tengo dinero para empezar a hacer fotografía. Para aprender fotografía, para lanzarme como profesional. No hace falta. Tenéis internet a vuestros pies. Es gratuito. Lo que tengáis que pagar de cuota de internet. Pero realmente es gratuito. Entonces podéis hacerlo tal cual. Animaros y lanzaros al mundo. Luego, mi otra recomendación. No creo que siendo fotógrafo profesional, tú le envíes un correo electrónico a una empresa grande para ser su fotógrafo y te digan que sí, que te van a contratar. Más bien creo que según el alcance que tengan tus redes sociales, tus vídeos en YouTube, tu Facebook, etc. Y las tarjetas que vayas dando, la gente que conozcas, de ahí es donde te van a salir los clientes. No creo que por liarte a mandar 200.500 correos te salgan clientes. A lo mejor te sale uno, pero vas a perder mucho el tiempo. Es lo que yo he vivido y mi consejo es ese. No os matéis a mandar correos a empresas grandes porque a lo mejor ni os van a contestar. Podéis tener la suerte de que alguna os conteste, pero ni os van a contestar. Entonces yo creo que más bien es el alcance que tengáis directamente con vuestras redes sociales, con vuestras tarjetas. Haceros tarjetas de visita. Haceros tarjetas de visita que viene muy bien para entregarlas a personas que tal vez puedan ser clientes. Y luego no cerréis. No cerréis. ¿Qué hacéis? Si queréis hacer un poquito de todo, no cerréis. Hacer moda, fotografía de producto, fotografía de lo que sea. Pero no cerréis. Creo que si según empecéis como profesionales hacéis solo moda, es muy difícil que os dediquéis solo a la moda. Y que ganéis dinero solo de la moda. Entonces lo que yo os recomiendo es que no cerréis en un principio. Cuando ya empecéis a ganar clientes vais a ir viendo por qué rama tirar. ¿Qué es lo que se os da mejor? ¿Qué es lo que se os da peor? Y poco a poco os vais a dar cuenta con lo que estáis ganando dinero. Aquí esto es un hobby, es muy bonito. Pero si estás viendo este vídeo es porque te quieren lanzar como profesional. Son consejos muy básicos. Luego podrías meterte en consejos muchísimo más complejos. Pero me parece una tontería porque esto principalmente es para que os lancéis. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Entonces en otros países no sé cómo va. En España sí que es verdad que te ayudan. Que puedes facturar hasta X dinero sin darte la alta de autónomo. Entonces miraros eso. Porque eso es un dinero. El autónomo ahora mismo en este país por desgracia está por 300 euros. Eso es otra vergüenza. Pero creo que si no lo sé muy bien. Creo que si no facturas más de X dinero al año y no ganas X dinero. Puedes facturar. Entonces mirar eso porque puede ser interesante. Luego hay una ayuda si es la primera vez de autónomo que te cobran 50 euros mensuales solo. Entonces poquito a poquito podéis ir creciendo. Y sobre todo aprender de las críticas. Aprender de las críticas porque os van a venir muy bien. Y sobre eso vais a aprender que es lo que estáis haciendo bien. Que es lo que estáis haciendo mal. Hay que saber escuchar. Hay que saber leer. Y hay que saber manejar a todo tipo de gente. Es un mundo muy difícil. Somos muchos. Somos muchos. Realmente somos muchos en todo el trabajo. Pero en este trabajo somos muchos. No me gusta llamar intrusismo como tal a compañeros que están empezando y cobran poquito. Hay intrusismo como tal. Que es el típico listillo que se piensa que sabe aquí de todo. Y cobra 50 euros por 200 fotos. Que ese es al que yo he conseguido intrusismo. Y luego está la persona que a lo mejor te cobra 15 euros por 50 fotos. Que es una persona que quiere ganar algo de dinero. Darse a conocer. Y no sabe. No lo he conseguido intrusismo. Hay muchos compañeros que son más famosos. Que directamente le llaman de intrusismo. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Que directamente a esa gente lo que hacemos es que se nos vengan abajo. Entonces no me parece adecuado. Bueno chicos. Este es el vídeo de hoy. Ha sido muy cortito. Espero que me pongáis en los comentarios si os gusta o no. ¿Qué es lo que os gustaría ver en próximos vídeos? Y recuerda si te gusta suscríbete. Y también a mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego chicos.